a nivel global las emisiones de CO2. Como he dicho antes, para Europa esto requiere un esfuerzo importante, pero realmente lo que haga Europa no es, en términos cuantitativos, desde el punto de vista global, muy importante. Y al fin y al cabo el fenómeno del cambio climático y de las emisiones de CO2 es un fenómeno global, no regional. Europa emite el 15% de las emisiones mundiales en estos momentos, por lo tanto, realmente, desde el punto de vista político, es importante, evidentemente, lo que hacemos en Europa, aunque solo sea por el efecto de demostración. Pero, realmente, lo más importante y lo más problemático es lo que se realiza en países como Estados Unidos, China e India. Para dar una idea de la dificultad de este fortísimo ajuste, es decir, pasar de una tendencia que nos lleva a duplicar las emisiones de CO2 a una exigencia mínima de reducción a la mitad de las emisiones de CO2, la llamada identidad de Calla da una idea de esta dificultad. La identidad de Calla no es más que, dice usted, las reducciones de CO2 son el resultado de la multiplicación de cuatro factores. Uno, la intensidad en CO2 del consumo energético. Otro, la intensidad energética, es decir, la energía por unidad de PIB. Otro factor, el PIB per cápita. Y otro factor, la población. Los dos últimos factores, realmente, la política económica tiende a ir en contra de las exigencias de la reducción del CO2. Es decir, el PIB per cápita, todos los gobiernos persiguen aumentar el PIB per cápita porque es aumentar la productividad. Y la población, excepto en China, en ningún país en vías de desarrollo existe una política demográfica. Al revés, si existe, como debe existir, por ejemplo, en áreas como África, una política de mejora de los niveles sanitarios, esto tendería a provocar una explosión demográfica. Por lo tanto, estos dos factores van a tender autónomamente a aumentar las emisiones de CO2. Y la política energética solo puede actuar sobre los otros dos. La intensidad energética de la producción y la intensidad en CO2 de la energía. Por lo tanto, esto da una idea de la enorme dificultad y de la enorme exigencia del requerimiento de sostenibilidad medioambiental, sobre todo de cambio en la evolución actual de las emisiones de CO2. Esto, como decía anteriormente, va a exigir un importantísimo esfuerzo inversor. La agencia nacional de la energía dice que este esfuerzo inversor va a deber de concentrarse fundamentalmente, en su 90%, de aquí a 2050, en equipos de consumo final. Es decir, en equipos de consumo de energía en la industria, en consumo de energía en los edificios, en equipos de consumo en el transporte, en concreto, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, y en los nuevos smart appliances, los nuevos electrodomésticos inteligentes. Pero también en sustitución de combustibles y en un cambio de la capacidad de generación concentrada en renovables, nuclear y gas y carbón limpio, es decir, con captura y confinamiento de carbono. Y, por supuesto, también en una nueva infraestructura de las redes, transporte y distribución en el sector eléctrico, reconvertidas en redes inteligentes, sobre todo en la distribución. La agencia internacional de la energía considera que estas inversiones, en la medida en la que van a suponer, como decía antes, una sustitución de combustibles por inversión, que la reducción del coste de combustibles en gran medida va a compensar el aumento del coste de la inversión. En mi opinión, esto es muy optimista. La agencia internacional de la energía dice, bueno, incluso a los precios de mercado no es necesario contemplar subvenciones muy importantes porque, digamos así, el valor actualizado neto de estas inversiones es positivo. Yo creo que esto es extraordinariamente optimista. Es cierto que las inversiones en eficiencia energética, una gran parte de ellas se pueden autofinanciar, pero gran parte de las inversiones que he señalado antes, tanto en consumo final como en el sector eléctrico, implican un sobrecoste notable sobre lo que sería la continuidad, digamos, tecnológica a los precios de mercado. Por ejemplo, parece difícil imaginarse a medio plazo que los vehículos eléctricos entren en el sistema sin algún tipo de ayuda. El aumento, por decirlo así, de utilización de energías renovables en los edificios exigirá estándares más rigurosos que los actuales, lo que también implica un aumento del coste. Veremos la introducción de los equipos de consumo inteligente, probablemente algunos de ellos, los menos interesantes para los consumidores domésticos, también necesitarán algún tipo de ayuda. Y en el sector eléctrico, pues las renovables, excepto la energía eólica en emplazamientos de alta calidad, es decir, con un load factor alto, el resto de las energías renovables seguirá manteniendo un sobrecoste importante a medio plazo en relación a la media de la generación conversional y, por lo tanto, necesitará algún tipo de ayudas. La nuclear, transitoriamente, la nuclear de tercera generación, hasta que avance en la curva de aprendizaje, probablemente también necesitará algún tipo de ayudas. De hecho, es la ayuda al tránsito por esta curva de aprendizaje lo que ha justificado las medidas de la Energy Act en Estados Unidos para los seis primeros gigavatios. Es decir, en este caso son ayuda a los operadores. En el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el reactor de olquiloto 3 en Finlandia, pues se ha trasladado el sobrecoste de los operadores al tecnólogo y el tecnólogo lo tendrá que soportar de la manera que pueda. La captura y confinamiento de carbono no solamente implica, probablemente, inversiones de un 50% superiores a la misma tecnología de gas y carbón sucios, sino que, además, está afectado por una incertidumbre tecnológica. No existen en estos datos todavía plantas de captura y confinamiento de carbono a escala comercial. Y, por otro lado, el desarrollo de las smart grids, pues también implica un sobrecoste. La incorporación masiva de tecnologías de control y de la comunicación en la red, pues va a ser costosa. Por lo tanto, todos estos aspectos van a exigir algún mecanismo, todos no, pero la mayor parte, alguna forma de mecanismo de ayuda bien arbitrada en forma de subvenciones, por ejemplo, a través de la política de I más D, o bien a través de su repercusión en el precio de la energía, implicando un sobreprecio de la energía para los consumidores. Todo esto podría obviarse en parte, es decir, el mecanismo de ayudas necesarias en este nuevo modelo energético si el precio del CO2 aumentase extraordinariamente. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía apuesta por esto, por precios medios del CO2 a largo plazo, por encima de los 70 dólares tonelada. Si extrapolamos la situación actual, esto, evidentemente, no ocurriría. En estos momentos, lo que tenemos en el mercado de derechos de emisión en Europa es una elevadísima volatilidad, los precios han pasado de 0 a 35 dólares tonelada y unos precios medios mucho más bajos. Pero incluso, en la mayor parte de las previsiones que se hacen a medio plazo por la mayor parte de las instituciones de estudios, dicen, bueno, pues se puede contemplar un precio medio de 30 dólares tonelada en el futuro. Con esto se necesitarán ayudas, como digo, en gran parte de las nuevas tecnologías. Si se pretende mantener precios medios del CO2 a medio y largo plazo de 70, 80 o 90 dólares tonelada, hay que cambiar radicalmente el marco institucional de incentivos a tecnologías, digamos, descarburizadas. Hay dos posibilidades. Por ejemplo, sustituir el sistema de cap-and-trade europeo por un impuesto cuya cuantía pudiese estar relacionada con el coste de la captura y confinamiento de carbono equivalente a la emisión evitada o, alternativamente, como también se propone, estableciendo un suelo al precio de los derechos de emisión de CO2. Estas dos medidas implican un cambio de las instituciones europeas, con lo cual, dado lo lento que es la evolución institucional en Europa, parece poco probable que cualquiera de ellas pueda ser adoptado en Europa en un plazo razonable. Esto significa que habrá que enfrentar este nuevo modelo energético y su requerimiento de ayudas de otra manera. Y esto que implica, y ya con esto voy a acabar, que este nuevo modelo energético y la posibilidad de incentivar las inversiones y las tecnologías necesarias implican probablemente un cambio regulatorio importante. Ya he señalado que un mix de generación descarbonizado como el que prevé, vamos, que preconiza la Agenda Internacional Europea para Europa, por ejemplo, en el sector eléctrico, el 85% de la generación que prevé la Agenda Internacional Europea para el 2050 son renovables, nuclear y captura y confinamiento de carbono. Como he dicho, gran parte de esta generación podría necesitar algún tipo de ayuda. Y por lo tanto, bueno, pues esto implica alguna intervención, una significativa intervención regulatoria. También la regulación de la fiabilidad del sistema con una fuerte penetración de renovables. En el sector eléctrico, ya en 2020, si queremos cumplir las exigencias europeas, el sector eléctrico tendrá que tener una participación de en torno al 40% de energías renovables. Pero la Agenda Internacional de la Energía preconiza para el año 2050 una participación del 57% de las energías renovables en el sector, en la generación eléctrica en Europa. Esto implica, sobre todo, si hay un peso importante de energías renovables intermitentes, una importante, primero un encarecimiento.